Ya no hace falta que me lo digas Todo el que juega siempre se arriesga a perder En el menú salsita de mentiras Muy chimba pero no me la debí comer Ahora entiendo las veces que te escondías Corrías siempre al baño para responder Llamadas hasta tarde con una supuesta amiga Qué raro escuchar la voz de un tipo en un chat Con hombre de mujer Lo más cabrón es que Y en el fondo lo sabía Pero por amor el huevo me hacía Ay, 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 y no fue por la miopía Es que no hay peor ciego Que el que no quiere ver Y en el fondo lo sabía Pero por amor el pendejo me hacía Salud por la ceguera selectiva Porque no hay peor ciego Que el que no quiere ver Ay Pero ofrezca mi amor Que ya me quité las gafas Ya te veo plena Joaquín Guillermo Pero enamorado Gorgi Parra Salva Y en el fondo lo sabía Pero por amor el huevo me hacía Ay, 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 y no fue por la miopía Es que no hay peor ciego Que el que no quiere ver Y en el fondo lo sabía Y en el fondo lo sabía Pero por amor el pendejo me hacía Salud por la ceguera selectiva Porque no hay peor ciego Que el que no quiere ver Porque no hay peor ciego Que el que no quiere ver Ay 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 Gracias.